Les habla Jorge Armando Rocha de no creerse la crueldad animal en Puebla, en el municipio de Tepanco de López, a una perra denominada Chocolata, la subieron a un árbol y la ahorcaron. Terrible la crueldad animal. La secretaria del Medio Ambiente, Beatriz Manrique, dice que ya hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. El presidente municipal de Tepanco de López señala que ese terrible acto se llevó a cabo porque el dueño de Chocolata, una persona con discapacidad visual, le pidió a sus familiares que así fuera sacrificada, asesinada, esta perra Chocolata, porque supuestamente había atacado a otras personas. Es terrible la crueldad animal que seguimos viendo en diversas partes de la República Mexicana y que no podemos dejar de denunciar.